Música Querido hermano, querida hermana, paz y bien Hoy Jesús nos pregunta ¿Qué dicen la gente que soy yo? Quizás como los discípulos podríamos dar muchas respuestas Ellos dijeran, algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros Elías y otro, algunos de los profetas Pero Jesús no quiere quedarse solo en esta respuesta ¿Qué dicen la gente? La verdad lo que le quiere es preguntar A mí, a ti, ¿Quién soy yo para ti? ¿Y tú, quién dices que yo soy? Y cuando hizo esta pregunta a los apóstoles Pedro respondió Tú eres el Mesías ¿Será que hoy, si el Señor preguntase a cada uno de nosotros ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Qué responderíamos? Quizás muchos de nosotros también sabrían responder Ah, mi abuela me dijo que eres esto Mi catequista, mi pároco, mi amigo Pero el Señor no quiere quedarse solo en esta pregunta O en esta respuesta que nosotros damos Recurriendo a otras personas Él quiere decir Pero, ¿y de la experiencia que tenemos nosotros? ¿Quién soy yo para ti? ¿Será que tú me reconoces como el Mesías? O tú también dirás Bueno, Jesús es un hombre muy inteligente Es un iluminado Es un profeta Pero, ¿será que nos damos cuenta que Jesús es Dios? A veces hoy día es muy común hablar que Jesús es mi amigo Pero, ¿será que Él es solo amigo? ¿Será que Él es un amigo comparado a los amigos de este mundo? No podemos perder de vista que Jesús es el Mesías ¿Qué significa esto? El ungido por Dios Padre El Salvador Él es el Verbo de Dios encarnado para nuestra salvación No podemos perder de vista esto Jesús es el Señor Y esta experiencia yo debo tener Tú debes tener Yo debo responder en primera persona Jesús es mi Salvador Jesús es el Dios que entró en mi vida Jesús es el camino que me lleva al Padre Sin la clareza de esto Nosotros, pues, vamos a estar perdiendo lo más grande de Jesús Pensarlo solo como un amigo Solo como un profeta Reduce mucho lo que es Jesús Él es el Mesías El Salvador El Dios vivo En nuestra vida El Señor te bendiga y te guarde En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bien